¿Qué es lo más importante de la democracia cristiana? Fue incorporar a mucha población en las decisiones, que no fueron muy profundas las decisiones, o en la participación como gobierno. Y también crear el sentimiento de que los seres humanos somos iguales y había que ayudar a todos, incluso a los más pobres. Primero, vamos pensando, ¿qué cultura se ha creado en eso? La Junta Vecina Urbana, de alguna manera, se ha proyectado hacia el futuro y estamos viendo que para la ciudadanía está siendo un elemento, con los 17 años interrumpidos de la Junta Militar, de participación, que ha costado tanto. La Junta de Vecinos, los Centros de Madres, la Junta de Auxilio Escolar y Becas. Yo la he pasado hace tiempo haciendo un estudio, lo que significó el auxilio escolar y becas. La repartición de la leche, ese fue un ejemplo claro de equidad de acuerdo con los pensamientos nuestros, en el sentido de que el Quintín Inferior recibió más ayuda que el Quintín Superior. Prácticamente el Quintín Superior no recibió ayuda en la entrega de leche y alimentación. Entonces, ese es un ejemplo. Lo mismo ocurrió en todos los campos de la ciudad. Bueno, la reforma agraria, la reforma agraria hizo una cosa fundamental, dos cosas fundamentales. Dos, no quiero entrar en nada. Primero, la dignidad del campesinado. Hay un campesinado que es más digno, que por recibir la reforma agraria y por entregarla, desde las cooperativas, cometió muchos errores. Pero fue digno, fue digno de los errores. Digno. Enseguida le dejó una enseñanza material a Chile, que ya no había este fondo, estos grandes fundos, no lo dejó sin producir. Campos de muchas hectáreas en la zona central del país, fundamentalmente, por eso, que estaba absolutamente abandonado, improductivo. O ciertos fundos que producían solamente monoproductores, solamente trigo. En fin, empezó a enseñar también un poco, a trazar de mayor tecnología en el campo. Y eso hoy día está transformado todo en una entidad productiva importante en el área de los alimentos en Chile, porque el área de los alimentos estratégicamente puede ser una de las cosas que más puede ser dañada en un conflicto. Entonces, yo creo que, y eso también ocurre con el urbano, con las juntas de vecinos, es decir, buscando entregarle a la persona más dignidad.